Y yo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos los tíos? Bueno de YouTube Y yo, estoy todo partido Todo reventado, todo quemado, recién despertado Con una arañazo en la cabeza y todo Pero me da igual, tengo que haceros esta pequeña introducción para el vídeo Nada gente, simplemente deciros que este tipo de vídeos Ya sabéis que normalmente van al canal principal Pero simplemente como hemos tenido unos problemas con el canal principal Y por su seguridad Vamos a subirlo aquí en el canal secundario Pero nada, simplemente un pequeño recordatorio por si alguien no lo sabe En el canal principal van este tipo de vídeos Vídeos editados, mejores momentos, mejores clips del mes Vídeos con bastante edición y resúmenes de directos Y en este canal, en el canal secundario Lo que suelo subir son más gameplays Reaccionando a cosas, reaccionando a canciones Directos completos, un poco de todo Nunca lo había explicado por aquí por YouTube Así que si no lo sabía, ya lo sabía, tiene la pequeña explicación de las dos cosas Y poco más, ahora sí que sí, te dejo disfrutar el vídeo Reaccionando a Instagram de seguidores Y nos vemos en el próximo, disfrútalo Bienvenidos a la nave del sexto ¿Están esperándome esas mujeres lindas? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi gente? Os aviso porque voy a ir reaccionando a Instagram de seguidores Y seguidoras también, obviamente Lo bueno y lo malo Lo bueno es que estoy solo en casa Por eso, podremos tener sexo en videollamada Con alguna chica Si es que me gusta alguna chica Esta noche se duerme calentito en videollamada Con alguna seguidora ¡YES! Chico, oh diablo Paquito Joder, más se dice Nande Reacciona también al de los tíos ¿Pero qué quiere que vea de los tíos? Es decir, lo único que tiene aquí El pedazo de perro Es una foto En el parque de los patos Con una cámara Toshana y toitana, tío Que parece que está en el desierto ¿Por qué? ¿Por qué está todo amarillo, tío? Yo, el diablo, cabrón Mirando para la izquierda ¿Por qué no me atropellé un coche? Cruzar Esto parece un anuncio del estado Que dice Mira al cruzar, ¿sabes? Coméntale Ahora viene lo bueno El diablo Oye, 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 oye Chat Abrochense los cinturones El diablo No me lo puedo creer Se me acaban de saltar las lágrimas Abrochense los cinturones Si sois mujeres No miréis Porque probablemente Os mojéis Perdón por decir esta palabra tan sucia Y tan fea Pero es así El diablo Fotón Mirando a la carretera Vigilando que no venga nadie Mi colega dentro De la valla Robando melocotones En la melocotonera Siguiente foto Oh, shit Escúchame La tiquita hace la foto Que tiene de Parkinson Picha Que no enfoca ni una El diablo ¿Esto de cuánto es? Hace 60 semanas Ha cambiado esto de nombre Este es de hace 168 semanas 168 Dividido Entre 4 Multiplicado por 12 Dividido entre 2 83 Hace la raíz cuadrada Esto hace mucho tiempo, ¿eh? Si mis cálculos fallan mal Sería por 2019 Rubia y ojos azules El diablo ¡Asa! ¡Uy, el codo! ¡Ay, el codo! ¡Madre mía! ¡De mi vida el codo! ¿Qué le pasa al brazo? ¡Ay, ay! Pero si se dobla para el lado Que no se tiene que doblar ¡Ay, por mi muerto! ¿Cómo te hace eso el brazo? ¡Ay, ay! ¿Qué cosa más mala? Me he puesto malo y todo Esta foto más reciente 24 semanas ¡Oh! ¡Qué estilo! ¡Uy! Mira para el lado Si mira para el lado Ahora es increíble ¡Oh! ¡Increíble! 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 ¡Cómo lo sabía! ¡Qué estilo, tío! Vale, se puede ver todo ¡Ojo que este tío va a ligar, eh! Le van a subir un par de followers Seguro Mira el hortido O... ¿Esto es un chupetón O es un tatuaje? Si es un chupetón, vale Bórralo, bro Estoy dejando llevar de moda Mira el hortido Marcando mentón a muerte Un poco me hice parte la muela ¡Míralo! El tío es Ignacio Y está fuerte Está pollo, eh ¡Diablo, cabrón! Ojo azule Tatuaje Eso si no me equivoco Es igual a ¡Oh! ¡Me cagé! Bueno, guapetón el tío, eh ¡O sea! Esto, coño ¡No! Eres de eso, tío ¿Sabéis qué es esto, chat? Esto es una nueva técnica Que hacen los más hijoputas Y las más hijaputas Los pedazos perros Para que cuando tú Estarquejas a alguien Pinches Hay que ser hijoputa, tío Este tío Quiere follar Está claro Está deseando follar O sea, este tío está Está deseoso Está deseoso Está loco Esto es simplemente Para tener el DM explotado Ojo, Marina Ojo, Marina Marina y este glow up Ojo, Marina y este glow up ¡Bien! ¿Qué te has hecho? Está más guapa Mira qué pelazo Anda Y ya ¡Uye! Vale, un poco tumbler así, ¿no? Mirando a la nada ¡Uy! ¿A qué le da? Cada día más guapa Bueno, bien ¿El fotógrafo ¿Qué le pasa? ¿Que está malo de los nervios? ¿Qué? Es decir El fotógrafo Mirando para donde no tenía que mirar, ¿no? Claro Como esta chica va enseñando mucha carne Y por último Uno de verano En bikini ¿Otra teta? Es broma No tiene teta O sea, no tiene teta Uf, Dios mío Yo, o sea, si yo Si no la cago Es que no soy yo No había teta Eso me refiero Da igual O sea, que he dicho ¿Era una teta? No, era una teta Pero No, me da igual Que no hay teta Que no hay foto teta Estás bien No, estoy cansado Y tengo miedo Mentira Que esto es gitanos Nooo Like Uuuh Harvard Es la típica peli de estadounidense Que es como la peli de dos tontos muy tontos Ni lo jada dice uno Empalada No, pues que chulo ¿Cuánto no tiene este tío? 2005 ¿Qué coño? Rodrigo Villan Es comediante ¿Eso dónde? Ni que sí Vale, tiene muchas fotos destacadas con los amigos Eso entiendo que uno quiere que lo veamos Esta tía quiere ir contigo O sea, ya te lo digo yo Si esta tía te ha cogido el móvil Y ha subido una historia Y la ha publicado Esta tía quiere ir contigo Y estás tan empanado Que no te lo ha dado cuenta Yes O sea, estás muy empanado A ver, te lo digo Esta tía Ha cogido el móvil Es la típica Que se hace un vídeo Y tú estás tan empanado Que no te lo ha dado cuenta Ni de eso Y tú lo que haces Es hacer esto Buena foto Una pena que haya un pequeño destello en la cara Que no permita verlo muy bien Sonia, necesito permiso Para ver tu Instagram ¿Vale? Hay bikini que se puede ver Pero la destacada se puede ver todo Ojo Sonia Sonia guapísima No sé qué hace aquí Pero Sonia es modelo de Modelo de, yo qué sé De mi padre Mira Sonia ¡Hombre! ¡Asa! ¡Oh! Aquí era bebé Muy bebesita Ha pasado de tener 15 A tener 18 Porque tiene 18, ¿verdad? Pero bueno Guapísima, ¿eh? Hay que decirlo Ojo que tenemos modelos Unga unga en el chat En vez de decir ¿Por qué no roleáis que soy una mujer? Y decir Ah, y reina ¿De dónde es el collar? ¡Ey! Cuidado Se fue No dices mamadas, Mary Jane Espechad No salen las citas Era muy buena candidata Para la cita, ¿eh? ¡No! ¡Uy! ¡Y se! ¡No ve! ¡Qué foto magitana! Y se parte la mu... Y se parte ¡Uuuu! Pateando un balón imaginario Y esto que es zapatos son Que son guapos Estos raros, tío Voy a ver Se le ha destacado Y este tío O tiene una navaja O tiene un por... O tiene algo Que no se puede ver en Twitch Seguro, tío Tiene una pinta de... De que no se puede ver ¡Uuuu! Gypsy El diablo ¡No! ¡Qué planazo! En el banco jugando Comiéndome unas pipas Con mis colegas Partidito de fútbol Y después para el auto king Y después Me parto el cuello Mi habitación Mirando para atrás Para enseñar El degradado El diablo Está cabrón Bueno, tiene flow Tiene flow Otra cosa nada Pero tiene flow Un poco... Te diría que el flow Lo llevaras un poco más Para el lado del estilo De ropa Y menos para el lado De Mdlr Pero... Pero... Sí, no está mal Piedra Barra baja Cero nueve O sea, si su Instagram Se llama Piedra Barra baja Cero nueve ¿Sabéis la mierda Que va a ser, no? Chat, un tío Que no tiene foto De perfil Y no tiene publicaciones Ha pagado Para que veamos su Instagram Vale Actualizo página Y tiene una destacada Me ha metido Mejor amigo Que no vale Que no vale Que no quiero ver Reaccionar a vuestro Mejor amigo Es reaccionar a vuestro Esto no es mejor amigo No tiene Ni una foto Pública Dice en el chat Me rayo No me digas esto Si esto no es meme Ahora mismo Me arranco los pelos De la cabeza Con la chavalería Una puta fanta de limón Está echándose un copazo Y dijo P*** Que todo salió Metiéndole mano Aprovechando que ha bebido un poquito Este tío En dos días Estoy diciendo Como le llaman Por teléfono Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Yo Toda la nariz Joder Me mojé No veo que nariz Con esta nariz Y de plantona Papa Mira Aquí está algo guapo Anda Y esta No sé Qué hace aquí Este tío Mi Instagram Da mucha vergüenza Lo mismo Debería de quitarlo Y esa lengua Travieseo Hay que tener un poco De todo No ve que foto Tío Vamos a verlo en comentarios ¿No? Puedes borrarla Porfa Salgo al fondo Estoy aquí Por eso Quiero que la borre Tío Que es que se me ve ahí De fondo Y estaba haciendo cosas íntimas Vale Primera foto Si me voy delante de cara Y yo Qué perfil más bonito Esta nariz Está pincelada A mí no me engañan Estas te las han remoquetado Estas te las han hecho Con un cincel A mí no me engañan Qué guapa Ahí se dice Ay Qué guapa Amiga Pobre tío Más gitano Y yo Escúchame Baja un poquito más el cuello Para hacerte la foto A ver si puedes meter la cabeza Dentro del teléfono móvil ¿Sabes o no? Uuuu Ligando fuerte Ove Esco tío Qué gitano De Málaga Ove Qué tío Más puro Qué guapela Primo Y yo quedo Fima de leopardo Con el móvito Hombre Cuidado Que no te cases Perdón Silvia Callao No ve qué guapa Ove Ay un besito y todo Qué linda Qué cute El típico comentario De TikTok De Mario Si ves esto Recuerda que yo te hago reír Silvia se va a pasar por el directo Espero que no Porque voy a decir Cosas muy sucias Sobre la mujer Nada de broma Porque dicen Andes Quiere reaccionar Nomás que a tía Hombre Coño Me reacciona una tía Y tiene aquí Más fotos que yo En toda mi galería No te jodes No ves la Repsol Totumblr El diablo Y yo el chacotón está muy guapo Espero que sea falso Porque si no cuesta 200 euros Sube En vez de subir una foto Cada vez que suba una foto Sube 3 Y todo su feed Está ordenado No hago yo esto Ni aunque Bueno Ni si me pagan Si ventas Y yo Qué delicatesen Mira Oye Y ahora claro En vez de subir una Sube una Dos y tres Ay Ese aleca eso A ver Está besando la torre Oh Me gusta Indirecta Indirecta Y yo Pero Sheila ¿Tú cuántos años tienes? Tú tienes por lo menos 35 años Perdón si te lo has ofendido Pero en plan Me refiero Tú eres mayor Tú no eres Tú no eres una sabalita ¿Este que es tu hijo? ¿No tienes? Un solo No 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 Es menor No he dicho nada Calao Y yo Chat Nunca salgáis con una tía Que hace esto Nunca Nunca Esto es Indicio de esquizofrenia Qué linda Qué guapa Ay Es que es muy guapa Ella Ay Échale Échale queso Esto es lo que yo creo ¿Qué? 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 Tiene novio Es amigo Sí, amigo No te jodes Ahí va Que se lía con él Y dice que es amigo Uy Uy No Chat Lo siento mucho Tiene novio Modelo de De mi padre Ojo azul Tatuaje Esto si no me equivoco Es igual a Me cagé Tú no eres una chavalita ¿Eh? Ese que es tu hijo No lo tienes Un solo Esto es lo que yo creo ¿Qué? 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 ¿Tiene novio? Ay Cuidado ¿Qué? 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 ¿Qué?